Ha sido nominado a Precariel Martínez. Me gustó muchísimo, estoy muy agradecida. Ha sido... Ya están en todos. Inolvidable. Muy profesional. Me encanta porque además me di cuenta que lo que me dijeron, ¿no? Que algunos están en segundo semestre, otros en tercer semestre. Quiero felicitarlos. El programa está muy bien hecho, fabuloso, de muchísima calidad. Y me siento muy honrada de que me hayan invitado a ser parte de él. Con permiso. Con permiso. ¡Los 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Gracias por ver el video.